La doctora vuelve, doctora Pozo, la doctora va a ganar, yo me voy con ella, yo no salgo de ahí, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va a ganar, yo me voy con ella, ella va a ganar. En esperanza y en paz, como en laguna salada, se escucha una sola voz, la doctora diputada. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, doctora Pozo, la doctora va, yo me voy con ella, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. Doctora Pozo, por bueno, yo quiero votar por ti, si es lo que la gente dice, la gente dice que sí. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. En esperanza y en paz, como en laguna salada, se escucha una sola voz, la doctora diputada. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, doctora Pozo, la doctora va, yo me voy con ella, yo me voy con ella, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. En esperanza y en paz, como en laguna salada, se escucha una sola voz, la doctora diputada. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. Estando a tu lado siempre, ganó y se quedó a servir, por eso quiero que sea, la diputada de aquí. La doctora vuelve, doctora Pozo, la doctora va, yo me voy con ella, yo me voy con ella, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. En esperanza y en paz, como en laguna salada, se escucha una sola voz, la doctora diputada. Estando a tu lado siempre, ganó y se quedó a servir, por eso quiero que sea, la diputada de aquí. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, yo me voy con ella, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. En esperanza y en paz, como en laguna salada, se escucha una sola voz, la doctora diputada. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella. La doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella, ella va a ganar. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella. La doctora vuelve, la doctora va, yo me voy con ella. Yo me voy con ella, ella va a ganar Estando a tu lado siempre, ganó y se quedó a servir Por eso quiero que sea, la diputada de aquí La doctora vuelve, doctora Pozo, la doctora va a ganar Usted la mía, yo me voy con ella, yo no salgo de ahí Ella va a ganar, la doctora vuelve, la doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar Doctora Pozo, por bueno, yo quiero votar por ti Si es lo que la gente dice, la gente dice que sí La doctora vuelve, la doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar La doctora vuelve, la doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar En esperanza y en paz, como en Laguna Salada Se escucha una sola voz, la doctora diputada Estando a tu lado siempre, ganó y se quedó a servir Por eso quiero que sea, la diputada de aquí La doctora vuelve, la doctora va Yo me voy con ella, ella va a ganar La doctora vuelve, la doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar Doctora Pozo, usted la mía, yo no salgo de ahí La doctora vuelve, doctora Pozo, la doctora baja Usted la mía, yo me voy con ella, yo no salgo de ahí Ella va a ganar La doctora vuelve, la doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar En esperanza y en paz, como en Laguna Salada Se escucha una sola voz, la doctora diputada La doctora vuelve, la doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar Doctora Pozo, usted goza, de gran popularidad La gente quiere que vuelva, por los servicios que da La doctora vuelve, la doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar Estando a tu lado siempre, la noche se quedó a servir Por eso quiero que sea, la diputada de aquí La doctora vuelve, doctora Pozo, la doctora baja Yo me voy con ella, yo no salgo de ahí Ella va a ganar La doctora vuelve, la doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar Doctora Pozo, por buena, yo quiero votar por ti Si es lo que la gente dice, la gente dice que sí La doctora vuelve, la doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar La doctora vuelve, la doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar En esperanza y en paz Como en Laguna Salada Se escucha una sola voz, la doctora diputada Estando a tu lado siempre, la noche se quedó a servir Por eso quiero que sea, la diputada de aquí La doctora vuelve, la doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar La doctora vuelve, la doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar Doctora Pozo, usted la mía Yo no salgo La doctora vuelve, doctora Pozo La doctora baja Usted la mía Yo me voy con ella, yo no salgo de ahí Ella va a ganar La doctora vuelve, la doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar En esperanza y en paz Como en Laguna Salada Se escucha una sola voz, la doctora diputada La doctora vuelve, la doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar Doctora Pozo, usted goza De gran popularidad La gente quiere que vuelva Por los servicios que da La doctora vuelve, la doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar Estando a tu lado siempre La noche quedó a servir Por eso quiero que sea, la diputada de aquí La doctora vuelve, doctora Pozo La doctora baja Usted la mía Yo me voy con ella, yo no salgo de ahí Ella va a ganar La doctora vuelve, la doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar Doctora Pozo, por bueno, yo quiero votar por ti Si es lo que la gente dice, la gente dice que sí La doctora vuelve, la doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar La doctora vuelve, la doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar En esperanza y en paz, como en Laguna Salada Se escucha una sola voz, la doctora diputada Estando a tu lado siempre, la noche quedó a servir Por eso quiero que sea, la diputada de aquí La doctora vuelve, la doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar La doctora vuelve, la doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar Doctora Pozo, usted es la mía Yo no salgo de ahí La doctora vuelve Doctora Pozo, la doctora baja Usted es la mía Yo me voy con ella, yo no salgo de ahí Ella va a ganar La doctora vuelve La doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar En esperanza y en paz, como en Laguna Salada Se escucha una sola voz, la doctora diputada La doctora vuelve La doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar Doctora Pozo, usted goza De gran popularidad La gente quiere que vuelva Por los servicios que da La doctora baja La doctora baja La doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar La doctora vuelve La doctora baja La doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar La doctora baja La doctora baja La doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar La doctora baja La doctora baja La doctora baja La doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar En esperanza y en paz, como en Laguna Salada Se escucha una sola voz Se escucha una sola voz La doctora diputada Estando a tu lado siempre La noche que va a servir Por eso quiero que sea La diputada de aquí La doctora vuelve La doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar La doctora vuelve La doctora baja Yo me voy con ella, ella va a ganar Doctora pozo Usted la mía Yo no salgo de ahí La doctora vuelve Doctora pozo La doctora baja Usted la mía Yo me voy con ella Yo no salgo de ahí Ella va a ganar La doctora baja La doctora baja Yo me voy con ella Ella va a ganar En esperanza y en paz, como en Laguna Salada Se escucha una sola voz La doctora diputada La doctora vuelve La doctora baja La doctora baja Yo me voy con ella Ella va a ganar La doctora baja Yo me voy con ella Ella va a ganar